Maluma publicó una foto en Instagram besando a una mujer muy importante en su vida y felicitándola por su cumpleaños. Se trata de su hermana Manuela. Hoy celebro tu vida. Gracias por coincidir en esta vida. Te amo, hermana, y que sean muchas vidas más. Escribió junto a una fotografía besando a su hermana en el cachete y celebrando con ella su día. Manuela, quien tiene una estrecha relación con su famoso hermano y es la presidenta de la Fundación del Arte de los Sueños, propiedad del cantante en Medellín, habló en exclusiva con People en Español. Para nosotros la apertura de esta nueva sede es muy importante, porque se ve reflejada la labor que venimos haciendo durante estos años y ahora por fin poder materializarlo en un espacio, en algo tangible, tener nuestra casa, nos enorgullece, nos alegra definitivamente, dijo Manuela sobre la reciente apertura de la sede de la Fundación en Medellín. El arte de los sueños brinda clases de música y arte, además de terapia psicológica y emocional, a jóvenes que sueñan con ser artistas. Para los soñadores, tener la presencia de Maluma es sumamente importante, añade Manuela sobre los niños y adolescentes que se benefician de los servicios de la Fundación. Él es la inspiración, el motivo, la razón, todos los ven como nuestro líder, queriendo ser y seguir sus pasos y tener disciplina para poder alcanzar todo lo que él ha logrado, dice sobre su hermano. Es muy satisfactorio ver esos procesos de los jóvenes que se basan y se inspiran en Maluma. El cantante colombiano de 26 años sigue disfrutando de la soltería tras separarse en el 2020 de la modelo cubano acroata Natalia Barulich. Desde entonces no ha hecho público ningún otro romance. Maluma sigue muy enfocado en su carrera, incluyendo la promoción de la comedia romántica Merime, donde hace debut actoral junto a Jennifer López y se estrena en febrero del 2022. Manuela también ha compartido en sus redes sociales divertidas fotografías junto a su hermano y mensajes mostrándole su cariño y admiración. Sin duda, por ahora, las mujeres más importantes en la vida del cantante son sus madres Marley Arias, su hermana Manuela, sus abuelas y su sin fin de fanáticas.